Saludos, tiempo dedicado al Deporte en Canal 54 Pozo Blanco. En este primero de abril, este fin de semana, vuelve la primera división tras los compromisos del El Combinado Español. La selección española que ganaba por la mínima a Ucrania el pasado viernes y ayer que perdía con Holanda por dos goles a cero. La selección pagó caros su experimento con un once irreconocible, con nueve cambios con respecto ante Ucrania. Los de Vicente del Bosque tiraron el partido en tres minutos en el primer acto, entre el 12 y el 15, que fue cuando le llegaron los goles. La prensa especializada carga con distinta intensidad. Dicen que España ya no tiene nada especial, ni furia ni toque. Ya no veremos más a la selección. Hasta pasado el verano vuelve, por tanto, la Liga este próximo fin de semana. Partidazo en el nuevo Arcángel. El sábado a las ocho de la tarde llega el Atlético de Madrid. También hay jornada en el grupo cuarto de la segunda división B, donde se disputa el Derby Cordobés en esta categoría de bronce. El domingo a las cinco en el Municipal Aracelitano, Lucena Club Fútbol Córdoba B. Partido a cara de perro para dos equipos que quieren mantener la categoría. Ahora está fuera del descenso con muchísimos problemas económicos. Han sido noticias este pasado fin de semana en Cartagena, donde hincaron rodillas en el suelo para pedir a los jugadores el dinero que se les debe. Y el Córdoba B, que está farolillo rojo, que juegan buena parte de sus aspiraciones ambos equipos. Sobre todo el Córdoba B. La aspiración, evidentemente, de mantener la categoría. Hay jornada de descanso en las competiciones regionales. En la primera andaluza, el Club Deportivo Pozo Blanco, que tiene unas mini vacaciones. En el horizonte, el partido del próximo 12 de los corrientes en Espiel. Ahí es nada. Un Atlético Espeleño, Club Deportivo Pozo Blanco. Los Terrafa Navarro ocupan la segunda posición de la tabla clasificatoria con 57 puntos. Dos más que el Club Deportivo Pozo Blanco. Un partido que vale más de tres puntos. Estará también en juego el Ávera. Y ojo que podría ser determinante para los ascensos. Hay hasta cinco equipos en cuatro puntos. Castilleja, líder 59. Espeleño y Utrera, 57. Segundo y tercero, respectivamente. Cuarto, el Atlético Antoniano con 56. Quinto, el Club Deportivo Pozo Blanco con 55. El equipo de Mario Rojas, que salvo al Castilleja, se tendrá que medir a los otros cuatro equipos. A domicilio, al Espeleño y a Utrera. Y recibir en casa al Atlético Antoniano. El final de liga se presume realmente apasionante. Mario Rojas espera recuperar para ese choque, como mínimo, a dos jugadores. Frank y Carlos Moreno, de baja por lesión. Tampoco hay jornada en fútbol sala. Tras la victoria del equipo pozolvense, apurada frente a Alcolista Tres Calles el pasado sábado. Jornada de descanso este fin de semana. La liga se reanudará el 11 de este mes de abril. El equipo que dirige Juan Carlos Blanco viajará a tierras onubenses, concretamente a Villalba del Alcor. El partido a priori se presume igualado, a tenor de la posición en la tabla que ocupan ambos equipos. Los de la Casa Rural son cuartos con 35 puntos. Quinto, el equipo de Villalba con 33. Los onubenses vienen de ganar el pasado fin de semana 1-5 a la Muralla Sevillano. Del partido del pasado fin de semana nos queda un protagonista, Rafa Dueña, jugador del equipo pozolvense que cumple su tercera temporada y que es el tercer máximo goleador del equipo con 16 goles. Uno de ellos en propia meta, por detrás de Manolín, que suma 24 y Tete, 27. Con él hablábamos del partido que acababa de finalizar, de la temporada y del futuro, que quién sabe, podría estar en segunda B. Hombre, todos los partidos cuestan mucho sacarlos, pero los partidos de los equipos de abajo, como si juegan mucho, salen a darlo todo. Y entonces luchan y luchan y luchan y parece que como van abajo es más fácil, pero de fácil tiene poco. Trabajo defensivo que ha hecho el equipo sevillano, prácticamente impecable. Se metían todos atrás y era imposible entrar por ningún lado, la movíamos de un lado a otro y era prácticamente imposible. Eso van pasando los minutos y uno que piensa, ¿cómo le pillamos la vuelta a esto? Está agobiado un poco, intenta, intenta, incluso te llega a precipitar, pero claro, hay que tener cabeza y no perder la calma y seguir intentándolo durante todo el partido. Al final quizás era cuestión de tiempo, ¿no? Que se abriera la lata y que ellos se vieran obligados también a abrirse y a jugar un poquito más adelantado. Sí, claro, nosotros creamos muchas ocasiones, hemos tirado muchos tiros a puertas y gracias a Ico que ha tirado una muy buena falta, pues hemos conseguido abrir la lata. Tú has tenido también ahí un par de años, ¿no? Estoy reñido ahora con los palos, he pegado uno al palo y otra que me ha sacado muy bien arriba al portero, porque el portero era muy grande y tapaba mucho, pero bueno. Lo importante es que se ha ganado, ¿no? Hombre, claro, siempre lo importante es sumar detrás de entrada. Porque era un partido un poquillo de trampa, dijimos, en la previa, ¿no? Cuando te viene el último a tu casa tienes que ganar como obligatoriamente y eso es una trampa, porque a ellos vienen que muerden y es una trampa. El año está siendo de lujo. Falta a lo mejor ponerle alguna guendita. Hemos ya cubierto el primer objetivo, que era la permanencia, desde hace mucho tiempo y ahora ya buscamos otro objetivo. Algunos de tus compañeros me dicen que el objetivo es encaramarse la segunda plaza. ¿Hay posibilidades o está la cosa fastidiada? Hombre, siempre es difícil porque todos los equipos compiten muy bien, pero el objetivo siempre es lo máximo posible. Vamos a luchar y vamos a sacar todos los puntos que podamos y cuando acabe la liga pues miraremos dónde estamos. ¿Ha cambiado en este equipo para sufrir los dos últimos años pasados? Hombre, evidentemente ha habido cambios, han llegado otros jugadores también, pero el cambio tan radical, ¿no? De los inicios de liga muy complicados, salvándose al final. Este año prácticamente hacen los deberes en la primera vuelta. Bueno, no creo que haya habido mucho cambio. Cada partido de Casala es diferente, cada año es diferente y este nos está saliendo todo muy de cara. Estamos trabajando bien y nos están saliendo las cosas, simplemente. No creo que haya habido mucho cambio. Lo único que tenemos en esta segunda vuelta en el DB es que tenemos que ganar un partido fuera, ¿no? Debemos de ganarlo. Fuera está muy caro ganar porque los equipos se hacen fuertes en su casa, pero tenemos que ir a ganar y vamos a ir a ganar cada campo. Después de este parón vamos a ir a Villalba del Alcón. Por cierto, aquí en el partido de la primera vuelta, no sé cuántos goles marcaste. Yo tampoco me acuerdo, pero a algunos mujeres sí. Los goles va por rachas, ¿no? No, hombre, lo importante es que el equipo gane. Yo, hombre, a todo el mundo le gusta marcar, pero mientras que el equipo gane y marque los compañeros, tampoco, aunque este año, hombre, no está siendo malo. En el plano personal tuyo, hemos hablado en general, en el plano personal tuyo, ¿cómo estás de contento del año? ¿Estás a gusto? ¿Estás bien? Yo estoy muy contento. Haremos un equipo muy unido, somos todos amigos, corremos todos uno por el otro y todos hasta la muerte. Esto no es una utopía jugar en segunda vez alguna vez, ¿no? Los miembros se están montando, ¿no? Los sueños están para cumplirlos y yo qué sé, habrá que luchar por todo. Si se diese el caso, pues ya está. ¿Tú no le haces a jugar en segunda vez? Hombre, es difícil, es complicado, pero si se diese el caso, pues para adelante. Tú venías del fútbol, ¿no? Yo sí, yo estaba jugando al fútbol antes. ¿Y qué? ¿El cambio se nota, verdad? Se nota muchos cambios. El fútbol es el campo más grande, pero es mucho más pausado. Este es mucho más rápido, mucho más sprint, mucho más de todo. ¿Y los tíos como tú, que tienen casi dos metros? No es para tanto, hombre. Nos envolvemos como podemos, usamos nuestras características y las ponemos al servicio del equipo. Bueno, pues Rafa, dueña, ha visto que no pasaba nada, ¿eh? A que no pasaba nada ni esto era tan difícil. No, no, es muy difícil. ¿Y dónde? Está por también. No te he puesto ninguna desame, ¿no? A estos compañeros míos que se están cachoneando mucho de mí, pero bueno, es que me da vergüenza. Tampoco hay jornada en el baloncesto pozolvense ni en el balonmano. En este deporte de pista, las categorías cadete, infantil y alevín jugarán ya la última jornada, después de las fiestas de Semana Santa, el fin de semana del 11 y 12 de este mes de abril. Y el primer equipo, el espectáculo AA, recibirá en el Juan Sepúlveda al balonmano Ciudad de Sevilla, en lo que va a ser el primer encuentro de la segunda vuelta de este grupo de descenso. A priori, rival asequible, ya ganó con claridad en el encuentro de ida. Y todo parece indicar que no va a tener ningún tipo de problema el equipo pozolvense para ganar los tres encuentros. Los que le quedan más, uno que queda aplazado de la primera vuelta. Ya saben que no se disputó el encuentro entre el balonmano Utrera y el equipo pozolvense por la inundación del pabellón de Utrera, donde se iba a celebrar ese partido. Tendrán que jugarlo antes del último de esta segunda vuelta. Balonmano en nuestra capital. Torneos que organiza el Balonmano Córdoba. El lunes daba comienzo la séptima edición del torneo de balonmano base memorial Paco Sierra, organizado por el Club Córdoba Balonmano, con la colaboración en patrocinio del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba, la Diputación Provincial, la Universidad de Córdoba en Maxa y la Fundación Cajasur. Este año el evento toma la denominación de Córdoba Handball Cup y alcanza un incremento importante respecto a ediciones anteriores, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, con una cifra de jugadores en torno al medio millar, y la presencia del FC Barcelona en la categoría cadete. Precisamente, el del Barça fue el primer rival del equipo del Balonmano Cartagena, que dirige nuestro paisano José Antonio Moreno, conocido cariñosamente como el Torti, que perdió de 19 en el segundo partido, también cayó frente al Cajasur de 7, y por la misma diferencia, frente al balonmano malagueño. A pesar de ello, José Antonio nos comentaba que ha sido una experiencia fantástica. Las imágenes que nos están sirviendo ese oporte pertenecen precisamente al encuentro entre el Barça y el equipo que dirige nuestro paisano, el Balonmano Cartagena en la categoría cadete. Ven ahí en la foto, tres hombres que pertenecieron en su día al equipo pozalbense y que ahora dirigen a los alevines del Córdoba, el caso de Daniel del Rosá, el del centro de la fotografía, el pozalbense Javi Martínez, que dirigió varias temporadas al primer equipo del Cajasur y ahora dirige a los infantiles, el de la izquierda, y José Antonio Moreno, entrenador del equipo de Cartagena. Hablamos ahora de tenis. Este pasado fin de semana se celebró la 24ª edición del torneo de Semana Santa de tenis que organiza el Club Tenis Pozo Blanco con la colaboración de la Reglación de Deportes del Ayuntamiento de Nuestra Ciudad y la Diputación Provincial. Éxito de participación en esta nueva edición, sobre todo de tenistas foráneos. De ahí que en la entrega de premios que le vamos a pasar ahora, faltarán algunas categorías. Los vencedores que llegaron de fuera de Pozo Blanco, conforme terminaron las finales, el sábado se le hizo entrega de sus correspondientes trofeos. La que le pasamos ahora en la entrega final de dichos trofeos, celebrada en la mediodía del pasado domingo. ¡Suscríbete al canal! ... ...hemos celebrado en estos días, en este fin de semana... ...del 27 al 29 de marzo, lo que es el 24, el 24, torneo de Semana Santa... ...un torneo que, bueno, como de los más antiguos que tiene el club... ...el club lleva ya veintitantos años constituidos y es un honor... ...pues bueno, para el club celebrar los cuatro torneos clásicos... ...que tenemos a lo largo de la temporada... ...son torneos, ha habido torneos que son mixtos y federados y no federados... ...y dentro de lo que, de la participación, pues ha habido casi... ...aproximadamente unos 80 participantes en siete categorías... ...siete torneos se han celebrado en estos tres días... ...y bueno, los resultados pues han sido bastante satisfactorios... ...y bastante competitivos, eh... ...hoy tenemos una muestra de las finales que se han jugado hoy... ...y ayer se celebraron tres finales... ...y como ha habido una participación también masiva de niños... ...que vienen de fuera, de la localidad... ...pues de alguna manera, pues las finales se tuvieron que jugar algunas ayer... ...y se entregaron los premios ayer... ...ahora haremos mención a los que ya lo han recibido... ...y bueno, agradecer a los participantes y a los que estén los presentes... ...pues el apoyo que recibimos de aquí del club... ...y que con mucho gusto pues celebramos estos torneos... ...para que el tenis en Pozo Blanco pues de alguna manera siga vivo, ¿no?... ...que ya es bastante a los tiempos que corremos, ¿no?... ...eh... ...agradecerle al ayuntamiento que como principal es patrocinador... ...y como club municipal, las instalaciones son municipales... ...y como siempre pues bueno, agradecer la aportación que nos hace... ...y la ayuda en estos torneos... ...y por supuesto las instalaciones que... ...tan magníficas instalaciones que gozamos, podemos gozar de ellas, ¿no?... ...eh, hay otra serie de, bueno, hacemos mención a otros... ...eh, patrocinadores que siempre nos ayudan... ...y están todo el año con nosotros... ...como puede ser WePadel, Grafica García, ComiBebe... ...Transporte Ruiz, Caterin Marcelo y UP Servicios, ¿no?... ...también ayuda a que, bueno, los pequeños clubes y demás pues... ...deficitarios pues nos ayuden un poco económicamente... ...y se puedan hacer este tipo de torneos, ¿no?... ...eh, bueno, eh, tampoco vamos a... ...a dilatar mucho lo que es la ceremonia... ...vamos a empezar con la entrega de premios y, y bueno... ...que participen los protagonistas que son los chavales que están aquí... ...que son los que han estado sudando y... ...durante tres días y, y bueno, son los que... ...han aportado esta alegría al deporte y estos días pues... ...pues los que estamos aquí del club agradecerle que participen... ...y tengan ganas año a año y vayan creciendo dentro del deporte, ¿no?... ...vamos a empezar con las categorías no federadas, ¿no?... ...eh, bueno, este año también se ha hecho una... ...una del club, digo por comentarlo, en las categorías de iniciación... ...de lo que son niños de la escuela que no están todavía participando... ...eh, eh, y compitiendo por la edad que tienen y, pero bueno... ...estamos intentando que poquito a poco se vayan metiendo en este... ...en este proceso de, 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 de competición... ...para que vayan aprendiendo un poco las reglas, el comportarse... ...y, bueno, y vayan metiéndose el día de mañana sean... ...eh, grandes jugadores dentro de, de lo que es la competición más... ...eh, más directamente, ¿no?... ...en iniciación no se ha terminado, no, porque había, no sé si 24, 24 niños... ...y, bueno, eh, no se ha podido terminar y como son de aquí de, de la escuela... ...se va a terminar a lo largo de, de, de estos dos días, de lunes y martes... ...aquí en las instalaciones, ¿eh?... ...eh, como se ha quedado en una fase de cuartos, no, no sabemos, no podemos decir... ...nombres de los que están arriba... ...en senior, la categoría senior, la, eh, ya de cierta edad, aunque han participado... ...es gente joven, que, que son los que, eh, tiran, eh, ya hoy día son los que están... ...tirando de, eh, técnicamente y ya, y deportivamente, eh... ...también se jugará mañana la final y, 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 bueno, y ahora mismo, pues Miguel Cagados... ...junior, no, el padre, jejeje... ...es el que, es uno de los participantes que mañana, que mañana jugará, ¿no?... ...en torneo mixto, eh, también una categoría que hemos, hemos metido este año... ...eh, para que también los, vayan compitiendo las chicas con los chicos... ...y vayan, eh, estando a unos niveles, eh, también más cercanos... ...a la fuerza y físicamente de las niñas que, que compiten... ...hemos tenido, eh, la, se ha celebrado la final y se ha terminado hace un ratito... ...y, bueno, el, el subcampeón este año, eh, en torneo mixto, eh, ha sido Javier García. ...y el campeón, en un partido bastante reñido, eh, con un resultado bastante justo... ...y apretado, ha sido Ismael Bermejo. ...enhorabuena a los dos. ...ya en categoría, en categoría, eh, federada, eh... ...Benjamín Masculino, eh, subcampeón... ...Sergio Córdoba Millán, eh, de Montilla y... ...y bueno, se le entregó la, se le entregó el premio ayer, ¿no?... ...y el campeón, Rodrigo Moreno Pérez, también de Córdoba... ...que, bueno, se celebró la final y se tuvieron que ir. ...en alevín, eh, femenino, eh, suscampeonas, Candela Gécora. ...y, eh, campeona, eh, Cristina Mateo Lozada, que es de Sevilla... ...es una chica que también, parece ser que, bueno, parece ser no... ...es campeona de Benjamín, eh, en su categoría campeona de España... ...y la verdad que, que ha, que ha jugado un gran nivel... ...y los participantes de aquí, de la localidad, pues bueno... ...han estado, la verdad que compitiendo muy bien... ...y, y han aguantado el tiro, ¿no?... ...pero bueno, hay que reconocerle que la rival era bastante, bastante fuerte, ¿no?... ...¿Candela? Sí, ¿no?... ...bueno, en alevín masculino, eh, subcampeón Pablo Pérez Crespo... ...también, también es de Córdoba y, y recibió ya el trofeo... ...y campeón, eh, alevín masculino, Blas Ruiz Romero. Como hemos dicho antes, ha habido mucha participación de la, de la provincia... ...han venido de Sevilla, de Badajoz... ...había jugadores de, bueno, de Montilla... ...y, algunos de, bastante de Córdoba, y bueno, eso también... ...eh, vamos, nos satisface enormemente que, que venga gente de fuera a competir... ...y, y aporten, pues bueno, su nivel, a nivel, aquí al club... ...y se pueda ir también, eh, evolucionando, ¿no?, en el deporte. Y ya en la categoría, la última categoría, infantil masculino... ...también se ha terminado hace un momento, eh, la final... ...subcampeón, Antonio Ballesteros. Muy bien. Y, bueno, y campeón de, de infantil masculino, eh, Blas Ruiz Romero. Bueno, como ahora, como ya es costumbre, en las últimas... ...en los que, los que han participado y habéis que... ...podría acercar un poquito, un poquito por un momento por aquí. Venga, vamos a, a verla. Venga. Bueno, vamos a hacer algunas preguntillas a alguno de ellos... ...veniros para acá, anda, que os gusta, que sé que os gusta la televisión, eh. Ismael, ven, venga, venga, Ismael, venga. A ver, cuéntanos un poco cómo, cómo te has sentido en esta final... ...que, tan, tan apretada que habéis tenido. Bueno, en algunos puntos bien, y en algunos puntos se me iban... ...la derecha muy alta y... ...y fuera, y... ...he pasado un partido muy irregular. Bueno, habéis jugado los dos, un nivel muy, muy competitivo, y muy... ...habéis tenido opciones los dos, y al final, bueno, que eso es lo bonito del tenis, ¿no? Sí, 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 he estado muy reña en la final, y he ganado yo. Bueno, pues me alegro y... ...y ya está. Javier, ¿quieres decir algo? ¿No? Jajajaja, es complicado. Venga, eh, Vlad, te toca. Vente para acá, Vlad. Vlad, ya está acostumbrado porque... ...está acostumbrado a ganar finales, tiene... ...tiene un ranking bastante bueno aquí en el club, y... ...y fuera también está consiguiendo muchas cositas. ¿Qué es lo que destacaría de tu juego en esta semana? Mmm, la derecha, un montón. Sí, tal mejor a la derecha. Sí, bastante. ¿Y tienes pretensiones fuera de aquí en otros torneos? Sí, también. ¿Estás atrás fuerte como para competir? En otro lado también. ¿Tienes algún torneo a la vista? Pues ir al provincial después. Entonces, nada. Bueno, pues enhorabuena, has ganado los torneos, está muy bien. Coñete. No quiero hablar. Bueno, Candela, ven para acá. Candela, venga, vamos. Venga, venga. Vamos a ver, Candela ha jugado... ...Candela ha jugado en una categoría Levín, siendo Benjamín. La verdad que casi... ...y su hermano... Ven para acá, sí la doy igual. Este hermano está ahí. Son dos chicas que están jugando muy bien. Tienen una edad todavía muy temprana... ...y están compitiendo muy bien. Tienen una trayectoria y una... ¿Cómo? ¿Habéis tenido una jugadora bastante fuerte? Creo que ha jugado con las dos, ¿no? Es la misma que... ¿Cómo habéis visto a esa jugadora tan... ...as pequeñas? ...as pequeñas. Venga. Venga, ¿no? Venga, ¿no? Venga. ¿Lo digo yo por vosotras? ¿O qué? Bueno. Vuestra madre decía que quería Roland Garros con vosotras. Sí, ¿no? ¿Eh? ¿Lo vais a conseguir o no? Ganando torneos, claro. ¿Tampoco? Ja, 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 ja. Bueno, pues... ...son chicas que... ...yo me ha encantado verlas... ...eh... competir... ...y tienen... ...como el nadal. ...con un... ...con un nivel bastante alto... ...y yo creo que tienen una proyección muy... ...muy buena y... ...nueve años, con nueve añitos... ...tienen que trabajar un poquito y... ...y estarán ahí. Entonces, eh... ...felicitarla y... ...además les gusta mucho el tenis... ...me consta. Bueno, pues... ...ya la... ...agradecer a todos los participantes... ...como hemos dicho antes... ...y a los... ...bueno, y a los que estáis detrás de... ...detrás de los niños... ...que son los que quizás... ...os sacrificáis más... ...más que ellos en la pista... ...para que ellos puedan estar y... ...y esperas que en próximos torneos... ...pues... ...estemos aquí en familia... ...y podamos disfrutar de... ...el pueblo de estos niños... ...muchas gracias".